Buenos días chicos, espero que estemos muy bien en casita, siempre siguiendo las medidas de seguridad, no saliendo solo lo necesario. Vamos a ver la letra K de Kilo, su sonido es K, K, K. En casita hagamos K, K, K. Muy bien, la K de Kilo tiene dos trazos, son iguales pero varía un poco porque tiene dos líneas inclinadas grandes, la K mayúscula y la K minúscula tiene dos líneas inclinadas pequeñas. Es la K de Koala, miren que lindas estas koalas, tienen hasta su moñito. Entonces ahora vamos a ir con el trazo de la K mayúscula y es primero una línea vertical de la estrella hacia el punto, vamos. Muy bien, ahora paso número dos, dos líneas inclinadas. Iniciamos de la flechita hacia abajo, la otra línea inclinada hacia el punto. Muy bien, esa es la K mayúscula. La K minúscula, igual, tiene una línea vertical hacia abajo, de la estrella hacia el punto, las líneas inclinadas que son el paso número dos, la línea inclinada inicia de la flecha, muy bien, hacia abajo, luego la otra línea inclinada hacia el punto. Muy bien, esa es la K de Kilo. Ahora las vamos a unir con las vocales. Las vocales son... A, E, I, O, U. Muy bien. Ahora, cuando vamos a unir la letra con la vocal, va a sonar como se escucha la C de casa. El sonido es igual, más la escritura no es igual. Por ejemplo, la C con la A dice K. La C con la E, K. La C con la I, K. La C con la O, K. Y la C con la U, K. Entonces vamos a repetir. K, 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 K. Muy bien. Ahora, el dibujo que miramos aquí es un Kilo. Kilo inicia con la sílaba K. Y, vamos a escribir K minúscula, la I, la L con la O, Kilo. Ahora, esta blusa que ven aquí se llama Kimono. Kimono es el traje que utilizan los chinitos. Así le llaman a la ropa que ellos utilizan. Entonces también inicia con K y es... K minúscula, la I, la M con la O, la N con la O. Kimono. Muy bien. Ahora, estas sílabas las vamos a colocar en nuestro silabario. Y las vamos a ir practicando. Vamos a repetir. K, 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 K. Y es la K de K, 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 K. ¿Será que los trazos son curvos? No. La K solo tiene trazos rectos. Líneas verticales y líneas inclinadas. Muy bien. Que estén bien en casita. Espero verlos en la reunión. Siempre tenemos que practicar la lectura de todas las letras vistas.